Centro Valencia A ver, Rooney controla bien en la frontal Ya dentro del área, buen Rooney Buscando ángulo y espacio para el centro Se cantaba el gol de Fellaini Y se canta el gol porque es gol de Ibrahimovic Gol de Ibrahimovic Gol del Manchester United Empata a uno Había avisado y estuvo a punto de marcar Fellaini